en el vídeo de hoy vamos a ver los problemas que muchos de vosotros tenéis en incubadoras de dos bandejas o más a distinta altura para conseguir la misma temperatura o parecida o incluso que esté dentro de un margen que nos sirva para obtener buenos resultados de incubación y nos hemos acordado que teníamos este vídeo con este compañero que decía que tenía una diferencia de 2 grados y medio creo que eran de la bandeja de arriba a la bandeja de abajo el tanto el ventilador como la fuente de calor la tenía ubicada solo en la parte de arriba pero además tenía una tabla en la cual veis a la derecha el recipiente del agua que yo en mi opinión personal ofrecía un obstáculo mayor a una correcta circulación del aire interior del aire caliente imaginaros ya es complicado conseguir la misma temperatura en esas dos bandejas si además no colaboramos y ponemos más obstáculos para conseguirlo pues mucho peor fijaros la diferencia de altura entre las bandejas pues ahí van dos grados y medio de temperatura que digo con esto pues que si tenéis pensado hacer una incubadora con dos bandejas pues que optimicemos el montaje que de la fuente de calor y el ventilador a la primera bandeja no tiene que haber obstáculo ninguno si podemos quitar hasta el agua pues sin el agua la ponemos en los laterales o en la parte de abajo y que las bandejas estén lo más juntas posible porque mientras más juntas estén más fácil lo tendremos para conseguir una temperatura igual o parecida eso sí dejar una distancia en la cual podamos actuar si necesitáramos hacer cualquier cosa en cualquiera de las bandejas como por ejemplo bandejas extraíbles sobre una base y que si queremos poner pues esa separación o meterle más bandejas pues pienso que tendríamos que cambiar la distribución de los componentes poner un ventilador y una resistencia en la parte de arriba e igualmente repetir la operación en la parte de abajo y todo para favorecer esa circulación del aire caliente en el interior que al fin y al cabo va a hacer que podamos conseguir una buena temperatura de incubación muchas veces nos cegamos en poner bandejas grandes que pillen toda la superficie en otras cosas para intentar abarcar más capacidad y no caemos en la cuenta de que posiblemente muchos huevos de los que metamos no estarán en unas condiciones óptimas para tener resultados entonces la pregunta es para qué quieres meter muchos huevos si realmente después a lo mejor solo la mitad están en condiciones ideales para que salgan pollitos en fin ojalá que todo esto que de vez en cuando te contamos pues algún día que sea de ayuda